Están viendo las superestades de la lucha libre a solo un día del super evento Lockout en cierre de temporada 2012. Mañana domingo a las 6 y 5 en el histórico Corchoa de Rubén Rodríguez de Bayamón. Esto es lo que nos va a llevar al evento por el campeonato de Puerto Rico en Lockout entre The Purchase One Gilbert y el León Apolo. Y qué mejor, qué mejor que el León de Ponce, sí, el León Apolo que por primera vez nos vamos a unir contra Thunder y Lightning. La cosa se le ponía difícil a Thunder y Lightning, ahí el choque de Titanes en el mismo centro y la TDT. El momento es de los muchachos, ahí está Piqueta a los ojos por parte de Thunder, falló, tremenda la patada ahí hacia afuera, ahí está ahora, se está preparando, señores cuidados. Oiga, me atacó a, atacó a. Un accidente Willy, ay mi madre, mira cómo se lo llevan. Y esto fue Herrera el principio de muchas cosas para Gilbert. Una, el momento dos, el momento tres. Señores, esto la verdad y continuó el ataque. Barrabás, la artillería pesada. Herrera, pero qué está pasando aquí. Yo te digo discreción con los niños, esto es algo muy, pero muy fuerte. La artillería pesada se unen al ataque. Aquí llega Gilbert, aquí llega el Precious Juan Gilbert, señores, el ataque a Thunder ahora. Al rescate del Invader repartiendo impacto. Ahora qué. Y mira la cara de Carlitos. Ay, 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 mira, mira Andy, cuidado, hoy también. Oye, ¿qué es esto? El León Apolo hace su entrada. Entra el León Apolo, señores, cuidado. Ahí está, salvando a Gilbert, salvando la situación. Ahí está, el palo hacia afuera, le dice, vamos a meterle mano a estos dos, vamos a hacerlo. Ahí va, ay, ¿qué es esto? No, pero ¿qué es esto? Apolo, ¿qué es esto? Apolo, quítate de la mente de que vamos a luchar. Listo y bonito porque eso no va a pasar. Vamos a desrear de campana a campana en una guerra que no es fácil. Ahí está Apolo, intenta llevárselo, pero Gilbert no lo permite. Aquí está, una, ahí va, dos, tres segundos, tres segundos, se lleva la victoria. Cuidado, Gilbert, cuidado, no se ha percatado. Ahí va Apolo, uy, lo hallaste. Ahí, diablo, descomunal el sillazo. Luego de esto, Imponce se llevaba a cabo la eliminatoria para determinar los luchadores que irían a la final por el campeonato de Puerto Rico, siendo estos The Precious One Gilbert. Ahí va Lightning, ahí va Lightning, óigame, se lo lleva. Cuidado, ahí va, una, ahí va, dos, ahí va, tres señores. Y el león Apolo, Apolo imponiéndose, cuidado, cuidado, lo sorprendió. Ahí lo llevó al fondo del abismo, el conteo de Lisséel Pikachu rosado. Tres segundos y de esta forma el león Apolo se lleva la victoria. Pero el león, el hombre de la experiencia, el hombre que ha tenido muchas plagas, muchos cinturones en su cintura, va a quedar campeón de Puerto Rico. Eso se lo garantizo, como que soy el león Apolo. Final de camino, habrá un solo campeón de Puerto Rico. Y se llama The Precious One Gilbert. Al rojo vivo, lucha por el campeonato de Puerto Rico, la gran final. Toma, tremendo el golpe, señores. Y se han dado con todo. Están exautos, pero nadie cede. Tanto Gilbert como Apolo atacándose. Inclusive de rodillas, señores, y el árbitro. El árbitro, cuidado, ey, ey, cuidado con... Órganme, cuidado. ¡Oh, Dios, como cayó el árbitro! La batalla entre estos dos señores. No les importa la ley y el orden. Cuidado con Pelallito, cuidado. Para afuera, Pelallito también. Ahí va, cuidado, cuidado allá. Elissé Pikachu rosado también hacia afuera. Domingo, el campeonato de Puerto Rico estará en juego. En lucha sin descalificación, sin tiempo límite. Y tiene que haber un ganador cuando después de Juan Gilbert se enfrenta a León Apolo. Mañana, domingo, cierre de temporada. 2012. El León Apolo se enfrenta a Gilbert. Ya todo el mundo sabe, y Puerto Rico sabe. Eso es lo que tenemos entre Gilbert y yo. En estos momentos tienen que estar entrenando fuerte. Porque ese campeonato de Puerto Rico, Gilbert, ni tú ni nadie va a impedir que venga mi cintura. Así que Gilbert, prepárate, porque este lucha de cacería y las presas, mañana eres tú. Se acerca a Lockout, el cierre de temporada más grande de la lucha libre en Puerto Rico. Y Apolo, tú y yo nos volvemos a ver las caras. Pero esta vez la lucha va a ser de estipulaciones especiales. Número uno, sin tiempo límite. O sea que, que puedas rastrear tu asqueroso cuerpo por todo el coiso del tiempo que me dé la gana. Número dos, sin descalificación. Tiene que haber un ganador. Y lo más importante para mí, por el campeonato de Puerto Rico. ¿Sabes qué, Apolo? Esos son los tipos de estipulaciones que hasta el deprecho ballingo le encantan. Porque es cuando, es cuando me crasco, es cuando, es cuando yo saco mi cría. Apolo, yo no sé lo que el campeonato de Puerto Rico pueda significar para ti. Pero para mí, significa mucho. Así que te garantizo desde ahora, Apolo, que estás viendo al nuevo campeón de Puerto Rico. Un campeón que no es fácil.